Vámonos a bailar este tema al estilo y el sabor de las cumbias de alto nivel al estilo y el sabor de Uriel Reyes Cuidado al mundo en la pizza, vamos a bailar esta noche Las cumbias de alto nivel Vamos agarrando pareja, vamos a bailar esta noche para todo el barrio 4S, la pequeña Yare, para el pájaro, para el morro dulce, manzanas y el veto 5S, la pequeña Yare, para el morro dulce, manzanas y el sabor de Uriel Reyes Chequeños originales, chequeños de Uriel Reyes Princesitas antes veras, club Santa Rosa Pequeños inviales, pequeños angelitos Paquilleros, simuladores ¡Ve, ve, 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 ve! La música, y el sabor de esta noche ¡Échale el sabor! ¡Don todo el mundo le pizze! ¡Ve, ve, 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 ve! Sonido con Estelación 82 ¡Vácila! ¡Vaya que sabón! ¡La cumbia y el chapulín! ¡Ya llegaron con Rolito! ¡Cacharroba! ¡Val Santana Zonita! ¡La Juel! ¡El famoso Chal! ¡Todo lo mando de San Diego López Verona! ¡Siempre con Estelación 82! ¡Murzaban! ¡Desordenadito! ¡Sanado! ¡Biii! ¡Es el Pugue! ¡Vengo Piqui! ¡Vengo Igolo! ¡Megas sonrisas! ¡Peño Cernura! ¡Todo lo mando! ¡Tremendo en El Saber! ¡Vete San Bartolo! ¡Noxotis 3! ¡El famoso Chal! ¡Aquí Siempre con Cien! ¡Oriel Reyes! ¡La cumbia y el chapulín! ¡Peñas interactivas! ¡La hermosa y boncita! ¡Turo! ¡La famosa bellequita! ¡Peño Escahuama! ¡El famoso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!